Coto, colóquese aquí, aquí porque rápidamente vamos a presentar Por favor, se ingrese el reemplazo de Coto Coto se tiene que operar la rodilla, tiene que pasar por cirugía Adelante por favor, reemplazo de Coto Por favor, adelante ¿Quién es él? No tenemos tiempo Ahí sí, no tengo la menor idea A ver... Ajá Coto tiene que el día miércoles ser operado de la rodilla, de la lesión a los meniscos que tiene Y va a estar de para aproximadamente un mes Pues está, bienvenido Un mes y medio Yo lo único que puedo decir de este caballero Es que las redes sociales lo pidieron Lo piden Y lo van a pedir Muchos lo han pedido ¿Por qué? Sí, sí, yo puedo rescatar algo de este señor Es muy competitivo Y dispuesto siempre a ganar Yo creo que la nación que se lo va a llevar Se está llevando un excelente competidor Así es Que nos lo hayan robado Es otra cosa Ya pronto vamos a ver el nombre de... El señor este amigo de Campanita El nerviosito Así es Y ahora... Y ahora... Con ustedes para reemplazar A Coto A Coto Hacemos todo Es muy competitivo Y muy bueno en cada una de las competencias Nahuel, bienvenido Al señor Coto Comenzó una nueva semana A Coto